Más, mucho más Más de tu amor quiero sentir en mí Más para así poder vivir feliz Más de tu aliento que se entrega en mí Más de esas cosas que me hacen sentir Más de tus besos quiero más De tus ansias muchas más De tu amor dulceado mía, vida mía Quiero más de la gloria sentir en mí Mierda los momentos de tu ilusión Más de tus besos quiero más Más de tus ansias muchas más Pero muchas, muchas más Más Bienvenidos señores y señoras Tengo el honor de presentarles Los chicos pérfidos Pabrito y Benito Gracias Yo soy el jefe del trupo, Juanito Sí, gracias, muy amable Tengo una sorpresa muy especial aquí para ustedes Un momento, un momento, un momento ¡Veinticinco años los chicos pérfidos! ¡Veinticinco años los chicos pérfidos! Y por eso, ¡bienvenidos! ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido a nuestro show! ¡Muy amable! Gracias, señores.